Hola gente, espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video de God of War Ragnarok, y de lo que quiero hablarles hoy día es de la lanza de Drawnir, y darles a detalle el build, no sé si cabe ese término para esto, que uso con esta nueva arma que nos entregaron para esta entrega del juego, y revisaremos los dos ataques rúnicos y dónde o cómo conseguirlos, al igual que el pomo. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierden de nada de God of War Ragnarok por acá en Loot Gaming. Solamente para los que acaban de iniciar en God of War Ragnarok, podría ser un misterio que promediando el juego obtendremos un arma muy buena, y que es la primera vez que la vemos en la saga, y esta es la lanza de Drawnir. Y esta lanza, además de ser muy poderosa, nos ayudará a resolver muchísimos puzles que podemos encontrar en God of War Ragnarok. Pero a la hora de escoger los accesorios o los poderes de la lanza podríamos tener algunos problemas, y por esto quiero que este video los ayude a decidir cuáles son los mejores, por lo menos desde mi punto de vista. Tengan en cuenta eso sí, que casi todo lo que les cuento en este video implica contenido ya estando bastante avanzados en el juego, casi que terminándolo. Como pomo usaremos la sierva de vitalidad mortífera, que hará que tengamos un boost muy importante en puntos de vitalidad como su nombre lo indica. Además, después de recibir cierto daño nos otorgará una oleada de vitalidad muy importante en los enfrentamientos más difíciles. Este pomo lo vamos a encontrar en Vanaheim, en las llanuras, y será la recompensa por derrotar al tercer guardián. A este lo vamos a encontrar simplemente avanzando en la historia y explorando las llanuras, así que no lo podremos pasar por alto. Como ataque rúnico ligero, el separador de montañas. Este ataque rúnico ligero nos permitirá disparar como unos rayos al cortar el viento con la lanza. Esta especie de rayos harán mucho daño ya sea a un grupo pequeño de enemigos o algún enemigo en particular. Este ataque rúnico podremos tenerlo después de terminar la misión secundaria Espíritu de Rebelión. Una misión secundaria a la que tendremos acceso más o menos a mitad de la historia principal, así que si terminamos esa misión con seguridad obtenemos este ataque rúnico ligero. Ahora veamos el ataque rúnico pesado, que es artillería de los antiguos. Este ataque rúnico hará llover muchísimas lanzas sobre algún enemigo o grupo de enemigos, y es ahí donde es muy efectivo, sobre todo contra voces grandes y lentos. No solamente lloverán las lanzas, sino que después presionando triángulo podemos hacerlas explotar, lo que ocasiona a su vez muchísimo daño también. Este ataque rúnico lo conseguimos durante la misión principal Criaturas de la Profecía. Acá en esta misión principal tendremos en algún momento que enfrentar a dos voces simultáneamente. La recompensa por eliminarlos y ganar esa batalla es justamente la artillería de los antiguos, que como dije es muy potente. Gente, a mi gusto este es el mejor build para la lanza de Drawnir. Y si bien es cierto, ya tenemos que estar algo avanzados, tampoco es que lo vamos a conseguir en el late game. Sin duda tendremos tiempo para disfrutarlos e irlos subiendo de nivel sin ningún problema. Si no quieren perderse contenido de God of War Ragnarok, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Además también denle al pulgar arriba si el video les gustó. De esta manera me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.